Estoy aquí en Medjugorje al lado de las cruces azules y estoy con... ¿Cómo te llamas? Josefa. Josefa. ¿Y de dónde estás? ¿De dónde vengo? Sí. Perú. Perú. ¿Primera vez aquí? No, segunda. ¿Por qué estás de vuelta aquí? Por mi salud. Porque realmente quería venir a estar nuevamente con la Madonna. Y porque realmente la llevo siempre en mi corazón. Sí. Siempre. ¿Y dónde has escuchado por primera vez en Medjugorje? ¿Qué has pensado cuando has escuchado? ¿Qué he pensado? Han hablado tantas cosas. Que ha parecido a los boninos. Que hace de los milagros. Y qué bueno, ¿no? Para mí es fortificante. Venir hacia ella, pregar, que ha sido lo más importante. Y pregar por todos nosotros. Sí. Por todo lo que estamos viviendo en esta guerra. Y bueno, lo que vive la pobreza, la pubertad de todas las personas. Y sobre todo la salud para todos en general. Qué lindo. ¿Y tú has recibido gracias especiales aquí, o sanación? Ahorita lo que he recibido es paz. Mucha paz y tranquilidad. Era lo que buscaba. ¿Tú rezas el rosario? Sí. ¿Por qué? Porque me siento segura de algo dentro de mí. Que me lo pide hacer. Qué lindo. Y es lo que he hecho. He rezado desde el momento que he comenzado a subir el monte y ya llegar fin a tomar la virgencita. Y le he pedido de corazón que me ayude. Porque no estoy tanto bien. Que me ayude y que me dé salud para seguir adelante. Sí, qué lindo. Y poder ayudar a las personas que necesitan para ello. ¿Y tú vas a la confesión aquí en Medjugorje? ¿O regularmente tú vas a la confesión? Vamos a ver si vamos ahora. Y quisiera hacerlo. Sí. Antes de irme. ¿Y qué quieres decir a la gente que tiene miedo de confesarse? ¿Qué es la belleza de la confesión? Es la liberación. La liberación. Liberación de todo lo que tenemos dentro. Para mí, bueno, no es de que yo he cometido. No en tus pecados, ¿no? Pero lo que busco es paz y tranquilidad para mi persona y mi familia. Y tú sabes, están tanta gente que no creen más en Dios Padre. ¿Qué dices? ¿Qué es la belleza de Dios Padre? La belleza del Señor y tenerlo dentro de nosotros es lo más hermoso que puede haber en esta vida. Y lo podemos decir a voz alta. Que con Él nos sentimos seguros de nosotros mismos. Y tenerlo a Dios es la vida, salud y fortificación para todos. Y creo que todos debemos elegir este camino. No solo yo. Para la felicidad, ¿no? Por la felicidad. Y al final, ¿qué quiere decir a la gente? ¿Por qué ellos deben venir al menos una vez a Medjugorje? ¿Qué es tan especial aquí? Medjugorje para mí es paz. Yo pienso que para ellos también podría ser la paz. O encontrar la fe, que es lo más importante. Porque la fe no se va adelante. La fe es lo principal. Tanto en Dios como en la Cerquísima Virgen. Muchísimas gracias. De nada.